Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar Chacatón, unimos, amamos niños, chacatón, unimos, al marco de hoy en día ¡A todos los comerciantes, a todos los locatorios que quieran unirte a la marcha, estamos exigiendo la reapertura de los comercios, la reapertura de las calles para poder trabajar libremente porque tenemos derecho al trabajo y este gobierno nos está sufrimiendo. ¡Queremos trabajar! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del Periódico Central. Nos encontramos aquí en el Zócalo de Puebla, en donde se puede ver que locatarios del Centro Histórico están marchando hacia Casa Guayo para poder dejar una petición con las siguientes consignas. La reapertura total de negocios del Centro Histórico, la reapertura de vialidades del primer cuadro del Centro Histórico y un decreto a favor del apoyo de este periodo con respecto al pago de servicios como son la luz, agua, impuestos, etc. La gestión civil, el acentamiento nos dejan a celebrar, nos traten como de descuentos y en todos losicação, les pusimos a la presión de los involves que es la calle, es la de la C tamp orange con excursos. professor vialidad, 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 ayudadito, afraido, ińsk 3gurox, DR desDICIÓN, en otros sitios, vialidad, 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 vialidad ... Dros tamrox, Kero adherido a los seatios, Kerostring, vialidad, 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 a los amp anointados, son comercios de todo, todos de estos insectos y muntos son muy at dispositionos. Las ventas son pésimas, hemos mandado a descansar a la mayor parte de nuestro personal, entonces se ha pegado a todos, no solamente a los propietarios, también a las personas de la renta que trabajó muchos compañeros, no hemos podido pagar rincas, no hemos podido pagar nóminas, entonces estamos exigiendo la restricción del comercio. Ya no podemos tomar hace 15 días que nos decían la primera vez, no se puede, y exigimos porque si no nos dan una solución, nosotros vamos a unirnos al comercio informal, vamos a sacar todos nuestros negocios a la calle para poder trabajar, si no nos dan una respuesta. Oye, ¿y los apoyos que va a dar el gobierno municipal? ¿Ustedes saben algo de ello? ¿Son participados? Pues no hemos recibido ningún peso de apoyo, ningún tipo de apoyo, al contrario, cada vez hay menos derecho al trabajo, entonces yo no sé nada de ningún apoyo, yo estoy a opinar de los compañeros, no sé nada. Por último, ¿no tenés el dato de los negocios que hayan cerrado, que hayan cerrado, o el número de empleo generado ahorita? Eh, mire, en las calles que nosotros tenemos, al menos yo creo que uno de cada cinco locales tiene su fortuna allá abajo, y la mayoría de la gente se ha dado cuenta, ya hay muchos que cerraron permanentemente, muchos locales que ya tienen renta, que ya están repasándose, entonces yo creo que aproximadamente de un 20 o un 5% cierre definitivo. Muchas gracias. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. ¡Nosotros somos unidos! 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 ¡Nosotros somos unidos!